Vamos a ir a una figura local antes de verlo a Cirilo que ya tiene preparado el fusil allá. Vamos a escucharla a una de nuestros afectos, a una parte de nuestra música allá y nuestra peña y de nuestro canal. La India Ribadero. Bienvenida, India. Hola Raúl. Qué lindo estar acá, la verdad estoy muy contenta. Muchas gracias siempre por tenerme en cuenta. Y cada vez que vengo a la peña del 7 es como que estoy en otra parte, digamos, me enchufo todo literalmente. Así que estoy contenta. La verdad muchas gracias Raúl. Cerrando el año de la mejor manera. Yo te pido Ricky que estás yéndote, que tengas un tiempo de ir escuchando por la 100.1 lo que es esta figura tan linda, la India. Pero que ahora te escuchamos India, ¿con qué? La otra vuelta hicimos una canción tan linda con Nico del maestro César Isela. Así que bueno, la compartimos ahora con el maestro. La otra vuelta hicimos una canción tan linda. 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 el cariño entre vos y yo, tan solo un pañuelo a donde el cielo se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó. La, 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 la. Un mito azul que sube y sube desde la leña, quemándose, quemándome, como la luta que con tu ausencia me suelen ver. Quemándome, ausente voy, como palomarita en un ala, penando estoy. Me suelen ver, a medio vuelo de tu pañuelo, buscándote. Me suelen ver, que sencillo modo, como el cariño entre vos y yo, tan solo un pañuelo a donde el cielo se me olvidó, se te olvidó. Se te olvidó. La, 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 la. Vamos con un tema más, con la India llevadero. ¿Con qué tema vamos? Salteño Viejo, de Coco Botelli. Cantemos todo. Vamos a cantar todo, ¿no? Bueno, vamos a buscar el camino. Salteño Viejo, de Coco Botelli. 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 Salteño Viejo, de ABC. Salteño Viejo, de Antonio Botelli. Salteño Viejo, de Coco Botelli. Llevo en mi corazón el abrazo caliente del ayer Cuando quiero llorar lo apago en una samba el recordar Viento llover, siento crecer Algo tentándome, arrímame al calor de una mujer En busca de un querer volveré a padecer en el amor A ese lugar donde nació Tanto te has de volver en algún guitarrero y sentido En zambas cantarás por la calle caseros te hallaré Salteñoso, curtido y servido Llevo en mi corazón el abrazo caliente del ayer Cuando quiero llorar lo apago en una samba el recordar